Nos vamos ahora a la cárcel de Almafuerte, en ese lugar está el gobernador de la provincia y hasta allí ha llegado nuestro compañero Juan Manuel Arce. ¿Cómo te va, Juanma? Dani, buenas tardes. Estamos en el que es el complejo Almafuerte 2, donde se está haciendo un traslado de presos. Serían aproximadamente en total entre 350 y 380 reos los que vienen a este lugar. Yo me corro porque en minutos, nada más segundos, va a estar aquí con nosotros Alfredo Cornejo. De hecho, los presos ya llegaron hasta aquí y están entonces ahora siendo trasladados al nuevo complejo. Gobernador, buenas tardes. Bueno, consultar por lo que fue este propio traslado y en cuanto a la población penitenciaria, si esto es suficiente para la cantidad de presos que hay en la provincia. Bueno, primero decir que la provincia de Mendoza es la única que está invirtiendo en cárceles y las cárceles son parte del plan de seguridad. No se ha inventado en el mundo ningún método que sea distinto a que las personas violentas o que infringen la ley sean reprimidas con la pérdida del valor más importante que tiene el ser humano, que es la libertad. Entonces, es muy trascendente que la infraestructura carcelaria sea la adecuada. Mendoza es la única provincia que está construyendo cárceles en los últimos ocho años. Ha crecido mucho la población cuando cambiamos el código de procedimientos penales. Imagínense que en el 2015 teníamos 3.900 personas privadas de la libertad. Hoy tenemos 6.300 en los complejos penitenciarios, pero tenemos 700, 800 personas privadas de la libertad en su casa, ¿no?, con prisiones domiciliarias. Es decir, que hoy Mendoza tiene 7.000 personas, un poco más de 7.000 personas privadas de la libertad por orden judicial. Y de ellas 6.300 alojadas. Y seguimos agregando plazas que son de buena calidad. Y en este fin de semana hemos hecho un traslado de 400 personas. Este era el último remanente. 400 personas que se han traslado de San Felipe a este lugar. San Felipe estaba colapsado. Ahora en San Felipe quedan 1.000 personas. Y además teníamos a alguna gente, aunque transitoriamente, detenidas en las comisarías, y ahora podemos despejar las comisarías para prestar un mejor servicio de seguridad. Estas 6.300 personas privadas de la libertad en todos los penales de la provincia, son 22, pero la mayoría concentrado en todo este complejo, que es Almafuerte 1, Almafuerte 2, y la cárcel federal, que se restableció la obra y se terminó financiada por el gobierno nacional en el anterior periodo de gobierno mío. Con lo cual hemos hecho una enorme infraestructura. Si actualizáramos, por ahí está la subsecretaria de infraestructura para que les dé más datos, si actualizáramos el precio, esta cárcel está saliendo 8.000 millones de pesos, pero si la actualizáramos estaríamos en 70.000 millones de pesos de inversión. Imagínense lo complejo que es invertir en esto. Por algo otras provincias no lo están haciendo. Ahora, si queremos tener mejor seguridad, tenemos que tener a estas personas privadas de la libertad. Esa es la clave de este sistema, y la clave es hacerlo con muchísima más inteligencia, más eficaz, y en eso estamos. Hay que mejorar mucho, así que sabemos. ¿En qué condiciones podría describir usted que se encuentran las personas privadas de la libertad en Mendoza? Como todo un país en crisis, hay que ponerlo todo en contexto. Yo vivo explicando esto, aún para aburrir en el término del contexto. Con una macroeconomía destrozada, sin infraestructura carcelaria en ningún lugar del país, esto que está haciendo Mendoza es muy relevante, muy, 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 muy relevante. La mayoría de ellos en muy buenas condiciones. Ustedes tienen que ver, hicieron una recorrida. La mayoría de ellos está, los de máxima seguridad, en cárceles individuales, con toda la asistencia posible. Y estamos mejorando, y mejorando mucho, porque tienen clase en un lugar. Más del 50% de la población carcelaria está tomando clases. Y eso creo que es muy importante, que estas personas tomen clase. Más del 50% está aprendiendo algún oficio. Muchos de ellos se mezclan, son los mismos que están estudiando, son los que están teniendo un oficio. Ahora estamos con el Ministerio de Justicia y Seguridad, y con el sistema penitenciario, estableciendo convenios con empresas privadas, para que puedan producir acá, no que haya que sacarlos de acá. De hecho, esta infraestructura también tiene un par de, este, de galpones preparados para hacer trabajos industriales. Y queremos que empresas privadas vengan a establecerte en este lugar, le paguen una remuneración a esos, en su función de trabajadores, y aprendan un oficio, aprendan a trabajar, y aprendan acá en el lugar. Acá hay cada complejo, cada uno de estos, de estos que están viendo, tienen una cancha de fútbol, y en el medio, como han visto, hay una cancha de rugby, que van a mantener ellos, a partir de ahora, porque estamos inaugurándolo en este momento, van a hacer el mantenimiento de estas canchas y demás, y ahí también tienen para recreación. El interés último es que Mendoza esté más seguro. Y el interés último es que estas personas cumplan su condena en las mejores condiciones posibles. Hay casos, en algún caso, hay de sobrepoblación, sí que lo hay. De hecho, por ejemplo, San Felipe tiene capacidad para 800 personas, y hoy tenemos mil, tenemos 200 de más, pero vamos a seguir haciendo traslado, a medida que vayamos poniendo en condiciones estos lugares. El último, el último, el último, el último, el último, en el último tiempo, creemos que este lugar es infinitamente más seguro, y estamos trayendo salud al lugar. Ustedes saben que en los traslados, a hospitales, a hospitales y demás, particularmente el hospital central, colapsa el hospital para atender a algunos. Entonces, salvo una cirugía compleja, todo el resto de las cosas vamos a poder atenderlos acá también. Todos esos son ventajas, ahorraremos en traslados, ahorraremos en riesgo, referido a las cárceles privadas que preguntaba. Bueno, lo vamos a dejar, seguir a Juan Manuel trabajando, enseguida vamos a regresar con él, para que nos resuma también, cuáles son los otros anuncios, o también las respuestas que ha dado.